Por las noches Lo busqué en todas partes, pero no lo encontré Mi amado tocó a mi puerta, pero yo no le abrí Cuando salí a buscarlo, mi amado ya se había ido ¿Dónde te apacientas por las noches? Dímelo amado mío para irte a buscar Mi alma está sufriendo por ti Mi corazón está enfermo por tu amor ¿Dónde te apacientas por las noches? Dímelo amado mío para irte a buscar Mi alma está sufriendo por ti Mi corazón está enfermo por tu amor Mi amor Mi amor tocó a mi puerta, pero yo no le abrí Cuando salí a buscarlo, mi amado ya se había ido Mi amado es blanco y rubio, conocido entre diez mil Si alguien te ha visto, dígame dónde se fue ¿Dónde te apacientas por las noches? Dímelo amado mío para irte a buscar Mi alma está sufriendo por ti Mi corazón está enfermo por tu amor ¿Dónde te apacientas por las noches? Dímelo amado mío para irte a buscar Mi alma está sufriendo por ti Mi corazón está enfermo por tu amor Mi corazón está enfermo por tu amor Mi alma está enfermo por tu amor